El paraguero se va, el que no tenga paraguas, si llueve se mojará, si llueve se mojará, si llueve se mojará, el paraguero ha venido, el paraguero se va. La ronda manda en la calle, noche de fiesta en el pueblo, la ronda manda en la calle, las coplas hablan de autores, las cuerdas rasgan el aire, las cuerdas rasgan el aire, noche de fiesta en el pueblo. Bueno, pues como alcalde se vive con mucha ilusión y muchas ganas. La presentación de las Donas Pinas de este año, habéis visto que ha sido larga, pero ha valido la pena esperar. Las fiestas se presentan muy bien, con muchos actos, ya llevamos tres o cuatro días de prefiestas que ya hemos hecho cositas, pero esta semana a tope, la comisión de fiestas nos ha preparado un montón de actos, junto con las peñas y asociaciones, para que disfrutemos todos, desde los más pequeños a los que somos no tan pequeños. Nonas Pinos, Nonas Pinas, abrigos, familiares y todos los porque un motivo u otro nos acompañáis en esta noche única. Es un día muy importante para todos nosotros. Para empezar a calentar con la gala, os pedimos un fuerte aplauso para las que serán las futuras Nonas Pinas y Nonas Pinos este 2024. Nos han convidado a hacer pregó de las Fiestas Majors de Nonas Pinas, que es el acto oficial más importante que durante el año se hace al Nostro Pino. Es para nosotros, como a Nonas Pinas, todo un honor que el Ayuntamiento y Fernando haguen pensado en nosotros para poder hacer esta pregó. ¡Viva San Porto Meo! ¡Viva! ¡Viva la Valle de Déu de las dos Aigües! ¡Viva! ¡Viva San Porto Meo! 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 ¡Viva San Port Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.